Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Pues, como se dan cuenta, es un título complejo, ¿verdad? Es algo largo, es algo que refleja muy bien el tema de lo que es el desplazamiento forzado en México, que desgraciadamente ha sido poco estudiado, se tiene pocas fuentes. Me gustaría comenzar, claro, hablándoles un poco acerca de qué es el desplazamiento interno forzado. Un desplazamiento interno forzado es aquella persona o grupo de personas que se ven obligadas, generalmente de manera violenta, generalmente con algún tipo de coerción, a huir, a abandonar su lugar de origen, su vivienda, su lugar de residencia habitual, ya les mencionaba, por circunstancias que van contra su voluntad. Aquí quiero hacer mucho énfasis porque a veces llegan a confundirlo o llega a parecer que estamos hablando de inmigración interna o inmigración forzada. Son cuestiones muy distintas. La inmigración forzada como tal todavía no es un concepto tan manejado y la inmigración interna, que es un tema que ya estudiamos, tiene que ver más con cuestiones de inmigración rural urbana y las personas cuando se trata de inmigrantes siempre tienen la opción y siempre cuentan con la voluntad. Un desplazado forzado es despojado de su voluntad, de su voluntad para desplazarse y quizá ese es el clímax de la definición, que está siendo obligado, coercionado, a realizar una acción. Y bueno, entre las causas que provocan el desplazamiento se encuentran el conflicto armado, la violencia generalizada, la delincuencia organizada, la discriminación ya sea de género, discapacidad, por cuestiones de religión, por las condiciones de salud, por opiniones políticas, que quizá es la rama más estudiada del desplazamiento, el estado civil, las preferencias sexuales, o simplemente porque se quieren menoscabar sus derechos y sus libertades. También está el desplazamiento por causa de disputa de tierras, o por la inadecuada planeación, y quizá eso nos es como más común en la ciudad, de ciertos proyectos de desarrollo que en determinado momento llegan, se plantan en determinadas comunidades y desplazan obligatoriamente a sus habitantes. Y también las causas por desastres o contingencias socioambientales, que bueno, contra esas a veces no se puede hacer mucho, quizá lo que influye ahí son las malas planeaciones también para ciertos asentamientos. Y mi problema, o mi postulado en esta tesis, se concentra más en las primeras tres, que son por conflicto armado, por violencia generalizada y de delincuencia organizada. Esto hace referencia a la llamada guerra contra el narcotráfico, y al desplazamiento que se ha dado de personas, sobre todo en la zona norte del país, hacia nuevos estados, tanto en el centro como en el sur. Ojo, no quiere decir que en los demás estados no haya desplazados, sobre todo si ustedes quisieran saber un poquito más del tema, pueden irse mucho al tema de Chiapas. En Chiapas hay mucho estudio sobre desplazados, sobre todo por cuestiones religiosas. Pero bueno, en este trabajo me estoy centrando únicamente en poblaciones del norte que se están reasentando, sobre todo en lugares como el Distrito Federal, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo, que son los estados que están actuando como receptores. Entonces aquí hago una mención a una nueva división territorial del país entre estados expulsores de desplazados internos, estados receptores y estados de tránsito, estados que están actuando como estados de paso. Y están ocurriendo fenómenos extraños porque estados, que normalmente son estados que expulsan migrantes, que tienen una gran tradición como expulsores de migrantes, ahora están recibiendo desplazados internos, como es el caso de Querétaro, como es el caso de Guanajuato, que tampoco tienen las condiciones para recibir tanta gente y que por cuestiones que salen de su control están recibiendo a este grupo de desplazados. ¿Qué ocurre con los desplazados forzados? Son personas que están sufriendo de desmemblamiento en cuanto a familias, porque a veces no tienen la oportunidad de movilizarse todos, desarrego, discriminación, reubicación, en algunos casos se están tratando de reubicar no con mucho éxito, que es adaptabilidad, de sus logros de origen, imaginación. ¿Y qué es la parte de la interacción cultural en la que me estoy concentrando? En las tradiciones, en la historia, en la religión, en los mitos, la educación y los usos de costumbre de esas personas que se están moviendo, que van dejando huella de su paso a través de varios estados y están llegando a modificar los nuevos espacios en los que se están adecuando. Y bueno, la conformación familiar como los ejes de toda esta transformación, quizás suene un poquito a discurso gastado, pero la familia sigue siendo en muchos casos, pues el eje base de las sociedades es en las familias donde primero se va a sentir todo este golpe, que es el desplazamiento interno, porque aparte, a diferencia de los migrantes, generalmente viajan solos, o viajan solo ellas, o solo ellos, o a veces los niños solos, en el desplazamiento interno viajan familias, o comunidades enteras, o sea, casos de comunidades, por ejemplo, en Tamaulipas o en Sinaloa, que un día están, reciben la amenaza en la noche de que se tienen que ir y desaparece toda la comunidad el siguiente día, y uno no sabe a dónde se fueron, con quién se fueron, pero se van todos, porque los que se quedan, son amenazados, o son asesinados, debido a estas causas de violencia, no se atreven a desafiar este tipo de amenazas. Es necesario, y es parte de lo que propongo, abrir líneas de investigación sobre el desplazamiento internoforsado. El país que tiene más estudios en América Latina y que copa el número uno en desplazados es Colombia, también por cuestiones relacionadas con violencia y narcotráfico, México, con sus guardadas y reservadas diferencias, no está muy lejos del caso colombiano, se han hecho muchas comparaciones en la cuestión de violencia, y también está empezando a tener ya este fenómeno de desplazados, que no vemos, que nos hablan de 60.000 muertos, pero no nos dicen que también hay 60.000 familias de desplazados, que nadie sabe en qué condiciones se fueron, nadie sabe si fueron amenazados, qué necesidades tienen, si van mujeres embarazadas, cuántos niños, cuántos ancianos, y bueno, es lo que se necesita un poco hacer este diagnóstico más general de lo que está pasando en el país, y de lo que se tiene poca información o poco estudio, estamos hablando de que existen más estudios sobre inmigración que sobre desplazamiento interno. ¿Por qué pasa también esto? Porque no está legislado, la figura del desplazamiento interno forzado no existe dentro de la legislación mexicana, no hay nada que proteja a esta figura, porque lo único que se reconoce es al migrante o al refugiado, pero no conocemos como tal a los desplazados internos, y en este caso por causas de la droga, pues no nos queda claro si estas personas están teniendo problemas de protección, o si ellos mismos, lo que se sabe es que ellos mismos van creando sus propias redes, generalmente familiares, para poder huir y reasentarse en otros lugares. Organismos internacionales como el ACNU tienen un poquito más de trabajo en este campo, porque son la oficina del Comisionado de Naciones Unidas para el apoyo a refugiados, pero ellos en entrevistas y un poquito haciendo las referencias sobre este tema, nos comentaban que bueno, si los refugiados hubieran cruzado de un país a otro, habría un sistema de protección que los pudiera coger, porque entrarían en el estatus de desplazados internos, que según la ONU, adquieren a aquellos que se han visto forzados o obligados a escapar de su lugar de origen, a la presidencia habitual, como resultado de un conflicto armado o de una violencia generalizada. El problema aquí también, y yo voy a mencionar la definición al principio, es que un desplazado interno, pues no cruza una frontera, se sigue manteniendo dentro del mismo país. Eso no quiere decir o eso no lo excluye de pasar todas las vicisitudes que se tienen cuando tú migras de un lugar a otro, como son incluso el traslado, cómo lo vas a hacer, bajo qué medios, y te enfrentas a todos los peligros que se enfrenta el migrante y que se enfrenta el refugiado cuando hace todo un trayecto. Lo peor de esto es que es en el mismo país, pareciera que esto es nada más un viaje de un estado a otro, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque también se tiene muy estigmatizada la figura del desplazado. Si tú llegas a una comunidad, y me lo comentaban en entrevistas algunas de las personas que ya he podido interactuar con ellas en campo, de las comunidades reasentadas en Guanajuato y Querétaro, es que llegan con el estigma de que si son desplazados es porque vienen huyendo, porque cometieron un delito, porque son personas que estaban incluso dentro de las mismas redes de narcotráfico, y en ocasiones, por qué no decirlo, sí lo son, pero igual están tratando de huir o fueron amenazadas por estos grupos que sabemos que nos pueden abandonar. Entonces llegar con ese antecedente a una comunidad nueva y querer ser aceptado y querer rehacer tu vida ahí, pues claro que no va a ser nada sencillo y creo que la comunidad va a expresar un rechazo en contra tuya. Bueno, ¿por qué parecer exagerado hablar de interacción cultural cuando estamos dentro de un mismo territorio, cuando estos estudios parecería que nada más se aplican cuando cruzamos fronteras y cambiamos incluso de idioma o cambiamos de nacionalidad o de religión? Pero no, dentro de nuestro mismo país llegan a existir esas diferencias. Quiero poner un ejemplo, quizá algo más tangible, algo para que nos quedara un poquito más claro, como es el caso de los llamados juarochos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de ellos. Los juarochos son personas originarias de Veracruz que hace varios años tuvieron la oportunidad de ir a trabajar a Ciudad Juárez porque había demasiadas oportunidades de trabajo, lograron hacer su vida mejor sin necesidad de cruzar la frontera, sino que se establecieron en los límites de Ciudad Juárez y Estados Unidos, lograron tener negocios y empresas muy fructíferas, pero de aproximadamente desde seis años para acá que las condiciones de violencia comenzaron a ser más duras en nuestro país, estas personas se vieron víctimas de secuestros, víctimas de extorsiones, víctimas de todo lo que ha generado esta llamada guerra contra el narco, esta violencia, esta violencia incluso de género, porque estamos hablando de Ciudad Juárez, y tuvieron que ser rescatadas por el estado de Veracruz, que ha sido de los pocos estados que han tratado como de rescatar a sus habitantes originales y traerlos, no con los mejores resultados. Desgraciadamente a veces la planeación y el desconocimiento del tema no han permitido que se apliquen las políticas necesarias para hacer este rescate. Pero bueno, en el caso de los juarachos, ellos lograron ser aproximadamente el año pasado 1.600 veracruzanos, fueron rescatados no solamente de Ciudad Juárez, también de Chihuahua, del Reynoso, de Tamaulipas, Mexicali, Tijuana y Baja California, y transportados de nuevo a Veracruz. El problema es que el estado de Veracruz les dijo, bueno, ya los trajimos y allá revivencela como puedan, ¿no? Obviamente estas personas llegar a un Veracruz que ya no eran el que habían dejado, sus hijos, sus segundas, terceras generaciones ya no se sentían veracruzanos, fueron despectivamente llamados juarachos, fueron señalados, se les negaba el trabajo, se les negó incluso el registro en el IFE, se les negó tener oportunidades de empleo, se les negó tener oportunidades de negocio, de escuelas, por el simple hecho de que lo primero que hacían era pedirles el IFE y al darse cuenta que eran de Ciudad Juárez inmediatamente se les relegaba. La gente no quería tener ningún contacto con ellos, por esto yo que ya les comentaba que vienen con una carga estigmática muy negativa. Entonces, el gobierno, pues, lo sacó su suerte, nada más lo ha trasladado, y muchos incluso optaron por regresar de nuevo a Ciudad Juárez, que es donde ya tenían, pues, algo, ¿no? Un camino recorrido, aún sabiendo que su vida, pues, estaba en riesgo. Casos como este se están presentando en todo el estado. He estado trabajando en el área de resentados en Querétaro y Guanajuato, ya se los había comentado un poquito. Las personas que están resentadas en este lugar, de las cuales tampoco se tienen cifras exactas, porque no se les tienen considerados como un problema o como personas que realmente tengan una situación especial, vienen también de estados como Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad Juárez y Sinaloa. Ellos, y aquí es donde entra la parte de la interacción cultural, son personas que llegan a reasentarse en el área del Bajío, un área, pues, tradicionalista, un área más pintada de azul, por así decirlo, y estas personas ya están acostumbradas incluso a ganar en dólares. Incluso aquí se presentó otro fenómeno que es muchos de los reasentados con los que yo tuve oportunidad de dialogar me decían, es que yo fui migrante, me fui a Estados Unidos, estuve trabajando, regreso a mi natal Sinaloa y mi comunidad se toma por el arco, y entonces ya no me puedo regresar a Estados Unidos porque ya tuve ciertos problemas allá, o mi vida laboral, o mi, este, ya no se me acertó, tuve problemas allá con la migra o con la ley X, entonces ya no pueden regresar a ser migrantes y no se pueden llevar a toda su familia y lo que hacen es volverse desplazados internos y entonces trasladarse a otros puntos del país y, pues, realmente llegan y dicen, es que no podemos hacer nada, o sea, nuestra vida laboral terminó en Estados Unidos, aquí estamos tratando de buscar otras oportunidades que no se encuentran, este es en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, eran mujeres que habían sido abandonadas por sus esposos, sus esposos habían migrado a Estados Unidos, nunca habían regresado y de repente llegan los impuestos armados a las comunidades donde estas mujeres habitan y las amenazan, ellas tienen que desplazarse con todo y los niños y llegar a relacionarse a nuevas comunidades. En las casas que ellos habitan, en la comunidad en la que yo estuve trabajando, son casas de migrantes que se fueron a Estados Unidos y nunca regresaron, son casas que están en medio terminal y que a ellos, bueno, les acomodó un poco reasentarse en estos lugares y ese es como, digamos, el clímax de mi trabajo. En ese punto, ¿cómo retomas tu vida? ¿Cómo retomas? Y por eso de ahí lo de vida cotidiana y familia, tu familia, ¿cómo reconstruyes ese plan de vida? Es lo que, a mí más que interesarme en el plano legal de si se va a reconocer o no el estatus de los desplazados en algún momento, cómo parar la violencia, qué hacer ante las amenazas, es ese rescate que se les puede brindar para que ellos rehagan ese plan de vida que quedó truncado en algún momento determinado. Este trabajo no, pues abarca los últimos seis años, es algo extenso, no tiene una comunidad como tal centrada, he estado trabajando en varias comunidades y sea lo más limitado es el conflicto, que se trata de conflictos armados. y lo que me parecía más preocupante también es que no estamos hablando nada más de desplazamiento humano y ya, de personas y cuerpos que se mueven y que viajan, sino que estamos hablando de una reconfiguración del territorio, que no se le está dando tanta importancia porque pareciera que no existen, porque pareciera que se mueven a cuenta otras, pero llegan a ser tantos que el año pasado Querétaro, el estado de Querétaro, tiene cinco estados distritales debido al alto registro de personas que estaban solicitando ser residentes oficiales, estaban pensando hacer un distrito electoral nuevo, eso quiere decir que no son tan pocas las personas que están llegando, sino que está comenzando a volverse un fenómeno que también se está saliendo de las manos porque cómo vas a mediar tu estado en esa interacción que se está dando entre las personas que están llegando y las personas de origen que sienten que las demás están llegando a robarles ese espacio, esa poca oferta de trabajo que ya de por sí es escasa en esos lugares y orígenes y entran cosas que son todavía más cotidianas, empiezan a darse estas historias entre no voy a dejar que mis hijos se junten con los hijos de aquella persona, no voy a dejar que mi hija sea la novia de un desplazado interno, no vamos a permitir que participen en las celebraciones religiosas, o en las fiestas del pueblo o en los bautizos y llegan a comunidades donde ya las leyes están muy estrictas, o sea, las madres solteras llegaban y me decían es que el padre de la comunidad no bautiza a los niños de las madres solteras porque aquí se tiene muy cerrada y muy marcada la estructura familiar que tiene que ser papá, mamá, hijos. Yo llego como madre soltera con algunos niños que no han sido bautizados o no han hecho la reunión o cualquier evento religioso y se me niega ese derecho porque soy madre soltera. Entonces, ¿cómo lidiar con esas cosas que son parte de lo cotidiano, que son parte de lo inmediato? O sea, es ahí donde se necesitan las soluciones. Las personas no pueden esperar tanto tiempo que una leyes se apruebe porque los pasos son extensísimos, o sea, no hay tanto tiempo y las generaciones pasan y pasan y los gobiernos tratan de hacer ciertas acciones y no se logra nada. Parte de los objetivos que persigue esta investigación pues es la recopilación de datos existentes porque estamos en la nada. Es decir, recabar encuestas, censos, estadísticas cosas continuas porque también es necesario lo cuantitativo y sobre todo poder hacer un análisis más detenido de los documentos y los textos incluso algunos PIMS que se encuentran. Una regionalización del problema de investigación, conocer cuáles son los estados que están siendo expulsores, cuáles son los receptores, cuáles son los estados que sólo actúan como estados de tránsito. Conocer los cambios generados en la raíz de las estructuras familiares, caracterizar, poder caracterizar una identidad cultural de los desplazados y estudiar cómo este desplazamiento forzado modifique voluntariamente las costumbres y las tradiciones originarias de una región determinada porque estas personas se los decía no viajan solas, viajan con cultura, viajan con una cosmovisión, viajan con un modo particular de hacer y de ver el mundo y qué pasa cuando estas chocan con otras, qué pasa en esa interacción, esa sería la raíz y esa sería la reflexión que me gustaría dejarles porque es un tema que creo que va a ir aumentando. Sería todo, gracias. Aplausos Aplausos